Tú más que nadie sabes que esto de aquí que está pasando te sirve un montón para relanzar tu carrera, Sharon. De verdad, yo nunca había sentido algo tan fuerte como lo que siento por ti. ¿Dónde lo vio, Sharon? Al original. Y ese periodista, Ángel, Pablo, ¿cómo se llame? Y ese amigo tú, yo, tiene ganas. Sharon, la hechicera, capítulos fin...